Buenas tardes gente del campo, hoy he venido aquí a la finca a dar un amiguete, vamos, no a la finca, esto lo quiere comprar un amiguete y quiere ver antes de comprarlo a ver si tiene agua. Yo lo miro con dos alambres, varillas de alambre, ¿veis? En forma de L. Hay gente que usa el péndulo, yo tengo ganas de no usar nunca péndulo y tengo ganas de aprender. Vamos a ver si se escapa de encontrar algún manantial, así que venimos detrás mío. Hace frío, mucho frío, hoy está el día, vamos, como para estar en casa, lo calentito, porque es que llevo un día pasado terrible. Es lo que tiene que trabajar el campo, que llueva, haga solo, lo que sea. Ahora, a ver, esto se pone así, y ahora empezamos a andar tranquilamente, relajadamente, y donde lleguemos a un punto que haya agua, las varillas se tienen que cruzar. No sé si, porque es que, de verdad, no sé si seré capaz hoy, porque tengo un frío terrible. Me tenía que haber cogido la chaqueta de ayer, pero se me ha olvidado, como vengo de directamente de trabajar y eso, se me ha olvidado. Vamos a seguir. Vamos a seguir, a ver. Habrá gente que, esto piensa que cuando se mueve, pensarán que lo muevo yo. Pero no, esto se mueve por sí solo. Esto se ha usado desde hace, por lo menos, 4.000 años, este método, para buscar las corrientes de agua, corrientes de lo que pueda ser, no agua o vino, no va a ser. Pero, por lo visto, desde hace 4.000 años, yo he marcado ya varios pozos, no es el primero. Y la verdad es que todos los que he marcado, sin problemas. Este sí me va a dar problemas, porque estoy a recibo, eh. No tiemblan hasta las manos. De aumento o nada. Vamos a ir hasta abajo, a ver si encontramos la corriente, y si no, me van a tener que dejar alguna chaqueta o algo, porque estoy a recibo. Me tiemblan las varillas. De momento, nada. Ahí, se ve ahí como un charquillo. Pero no se ve... si... Maraná desde aquí o vendrá desde otro lado. A lo mejor esto es agua llovida. Más bien. Aquí... Aquí me están diciendo algo raro, ya a las varillas. ¿Veis? Esta ya se ha cerrado una. Aquí... Pero es muy poquilla agua la que hay por aquí. Están cerradas ahora mismo. Pero no... Voy a mirar otra vez. Frío, tío. Hace muchísimo frío. Vamos a ver. Voy a coger un poquillo de distancia, ¿no? Ya se ha empezado a cerrar. Aquí... Ahora mismo, debajo de donde yo estoy... Hay ahí un... Un... Un manantial subterráneo. Un acuífero. Ahí es justamente donde yo estoy ahora mismo. Vamos a continuar para adelante. Para ver si hay algún otro... Manantial más. Todo habrá gente que no lo crea. Pero yo sí lo creo porque yo he hecho la prueba... Y no he fallado. A este mismo hombre... Ya en la finca que él tiene... Vino a hacer un pozo de sondeo. Vino el de la máquina... Primero pinchó donde dijo el de la máquina. Y seco. Vine yo... Me llamó. Vine yo y se lo marqué. Le marqué el pozo y tal. Y aquí es donde lo tienes que hacer. Y el caso es que no se ha ido y quedó muy a gusto. Llamó a otro hombre. A un profesional. Por lo visto era el tío en una máquina. Que llegó por lo visto ahí con el péndulo. Pim, pam. Donde yo había marcado decía que había un poquillo de agua. Pero que el agua estaba más abajo. Pues este hombre se fió de él. Pinchó un poquillo más abajo donde decía el otro hombre. Allí aquello nada. Le salió también seco. Pues... Me volvió a llamar. Dice mira a ver vente a mi favor. A ver. Digo venga voy para allá. Se lo marqué. Y volví a marcar en el mismo sitio. Donde me había marcado. Donde me había marcado ya no. Y el caso que... Llamó al de la máquina otra vez. Vino el de la máquina. Y el mismo de la máquina le dijo que no pinchara. Dice si has pinchado ahí mismo. Si has pinchado ahí mismo. No pinchas aquí. Porque no te va a salir agua. El caso es que pinchó. Y a los seis metros. Más o menos le salió el primer magantial. Luego a los cincuenta y tanto. Le salió otro. Es decir que pinché dos magantiales a la vez. Por eso yo se confío en esto. Así es que aquí nos hemos parado. Aquí vamos a continuar. A ver si encontramos algo más por ahí. Allá atrás vimos que había algo. Pero no me ha convencido mucho. Así es que voy a ver si busco algo que sea más interesante. Porque ya os digo que estoy arrecío. Porque es que... Está la sierra nevada. Hace muchísimo aire. Y eso. Arrecío totalmente. Aquí me han querido hacer una cocina también. Aquí se me está que... Eso puede ser que me esté indicando... Que por aquí, por aquí en la zona hay agua. Porque yo voy a... Hoy voy a ver si me cruzo algún magantial. Yo podría decir... Venga. ¿Por dónde está el magantial? Y la bicha, una de las dos. Bien seguiría para un lado. O bien seguiría para otro. Entonces yo tendría que seguir... La dirección de las bichas. Pero de momento no estoy yo pensando en eso. Voy pensando a ver si cruzo un magantial. Que por ahí al fondo... No sé si se oye nada. Porque hace muchísimo aire. Que no me vais a oír nada. Suena una máquina a hacer pozos de sondeo. A ver si por aquí hay que meterse por entre las escoberas. La zona de cancho. De momento no vemos ninguna señal para aquí de esto. Bueno muchachos, pues ahora hemos dejado esto de momento porque he visto aquí estos canchos que hay aquí. Me parecen curiosos. Me gusta mucho la naturaleza. Ahí hay una madriguera de lo que sea, que sí. De una... Mirad. Mirad ahí. Ahí hay como una madriguera. Ahí duerme algo envecho por la noche. Algún zorrino o algo. Vaya de canchos que hay aquí, eh. Dios. Vaya cancho. Mirad. Lo que es la naturaleza. La hierba se resete. Aquí nacía entre las grietas del cancho. Hasta escoberas ahí nacía. Pero mirad que robles más bonitos tenemos, eh. Tenemos unos robles estupendos. Ese se cría ahí entre los canchos. No penséis que no se cría. Sí se cría, sí. Ya chupará él por donde sea. Ahí hay un portillino. Portillo es por todos los lados. Hoy día. Así que nada. Vamos a ver si... Mirad vamos a ver si es para que hay algo de manantiales. No hay nada. Aquí cogemos hoy muchos canchos. La máquina a lo mejor no entra bien. Se me cae el moquillo. No, no me... No, no veo nada, eh. Ahora sí otra vez ahora para arriba. Ve, ahora ya estoy como más temblado de estar andando. A ver si ahora ya no me temblan tanto las manos. Y conseguimos algún punto bueno de agua. ¿Qué montículos de piedras hay aquí? ¿Qué montículos de piedras, no? Fijaos, ¿eh, qué montículos? Sí, es como un majano de esos. Esto es como un majano de esos. Teneis un buen montículo de piedras. Bueno, lo dicho, vamos a ver para arriba otra vez, voy a ir un poquito más concentrado porque ahora tengo que menos frío. No llevo totalmente apretar las varillas, las varillas van casi sueltas, las van nada más que sujetas, para que ellas solas giren para un lado o para otro. A ver, llovió y todo lo que ha llovió, no os creáis que hay tanta agua, ¿eh? En los acuíferos subterráneos, pues que aquí en esta finca no los hay. Por ahí también será. Vamos a meter por aquí para abajo. Por ahí también será. Vamos a meter por aquí para abajo. Vamos a meter por aquí a la lámina. Salva, títanos. Siguen compradores. Allí novia, ¿qué pido. Aquí mirad, es el mismo del de ahí arriba, es el mismo del del de ahí arriba, mirad como están ahora mismo las varillas. ¿Veis? Ahora mismo aquí, haciendo el pozo de sondeo, ahora mismo no sé la profundidad que puede estar en el agua, pero aquí debajo mío no hay agua, porque petróleo no. Voy a mirar a ver si puedo mirar a ver los metros, la profundidad más o menos que está en el agua, que también se puede averiguar con esto. Vamos a ver. Ahí ya se ha abierto una. A los 17 metros y medio, posiblemente haya agua, un malantal ahí, donde os he dicho. Vamos ahí a marcarlo, porque si algún día se hace el pozo, vendréis y lo grabaré a ver si hemos aprobado o no hemos aprobado. Los defitos sanitarios andáis a por a ellos, me faltan las tareas, pero las autoevaluaciones me van estupendo bien. Ahí lo veis. Ahí está. ¿Lo veis? Ahí se va a quedar marcado, como que hay una piedra. De esta forma, cuando se venga a hacer el pozo, si se hace, vendremos con más tiempo y lo marcaremos. Vamos bien. Intentaremos buscar, porque puedes buscar otras corrientes que pueden venir aquí a este pozo. Porque yo me subo más para arriba, ando un cacho y se me tienen que volver a cruzar en algún sitio. Bien por allí, bien por donde sea, se me tienen que volver a cruzar. Y eso quiere decir que estoy siguiendo el malantial. Para ver por dónde viene, por dónde se va. Yo se meto con esto. Me he dicho que si algún día se hace el pozo este, lo grabaré. Y a ver si hay suerte y sale con agua. Bueno muchachos, pues ya hasta mañana. Que seáis felices. Adiós, suscribiros. No se os olvidéis. Adiós, adiós.